comentamos algo muy importante que le va a dar a Puebla proyección, que es el campeonato mundial de FUT 7, que se va a realizar en el mes de septiembre y que ya está listo para pues empezar a saborearlo, ¿no? Se realizó el viernes en en las instalaciones de Televisa Puebla, el sorteo de los grupos y los partidos de este mundial y eso obviamente debe tener pues atracción para todo el público, ¿no? Fíjate que sí, es una muy buena idea del ayuntamiento de Puebla y al final promover el deporte, con el deporte hacemos muchas cosas buenas, movemos conciencias, movemos el cuerpo y pues era un gran atractivo también para Puebla, así que Puebla estará puesto pues a nivel internacional. Y contagias y promocionas, ¿no? Exacto. A la gente, a los ciudadanos, que al final de cuentas es parte del objetivo, ¿no? La promoción del deporte y que todos se activen. Pues mire, en septiembre estará realizándose en nuestro en nuestra ciudad de siete al catorce de septiembre el campeonato mundial de fútbol siete, veinticuatro selecciones, dieciséis varoniles, ocho femeniles de diferentes continentes. El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, encabezó el sorteo de grupos, contando con la compañía de Adolfo Díaz Anaya, presidente de la liga de fútbol siete, Alberto García Aspex, seleccionado nacional, Dulce Martínez, jugadora profesional y Antonio Iriarte, titular del Instituto Municipal del Deporte. Los grupos quedaron conformados en el grupo A, México, Costa Rica, Uruguay y Japón. En el grupo B, Italia, Perú, Estados Unidos y Argentina. Y en el grupo C, Rusia, El Salvador, Guatemala y Francia. En el grupo D, Brasil, Colombia y Chile. Asimismo, en la rama femenil, en el grupo A, México, Colombia, Brasil y Argentina, considerado el grupo de la muerte. Y también estará en el grupo B, Rusia, Canadá, El Salvador y Chile. Será el centro expositor en la zona histórica de los fuertes de Loreto y Guadalupe, el lugar donde se espera a más de 90 mil asistentes y será la próxima semana cuando salgan ya a la venta los boletos. Será un evento de verdad destacado, campeonato mundial de fútbol 7, que cada vez está tomando más adeptos y cada vez está tomando mucho más fuerza. Pues Puebla es sede del mundial. Y por supuesto estamos ya listos en Puebla capital para abrir a todas las selecciones de diferentes partes del mundo en esta que va a ser su ciudad, su ciudad patrimonio. Aquí se come delicioso, es un clima espectacular y por supuesto el trato de la gente también es excepcional. Las y los poblanos estamos listos para recibirles, no solamente a las selecciones, sino también a sus familiares, a sus entrenadores, que se anticipen por supuesto porque los hoteles van a estar llenos y estamos también muy contentos de que el deporte sea una oportunidad de convivencia.